¡Nunca me dijiste que tenías un perro fantasma! No es mío realmente. Este pequeñín solo me sigue cada vez que escapa de la zona fantasma. ¡Es tan lindo, Danny! ¿Le has enseñado algún truco? ¡Claro! ¡Observa! ¡Hazte el muerto! ¡Oh! ¡Es tan talentoso! No, vato. ¿Ah, sí? Quiero ver cómo lo hace Godard. ¡Seguro! ¡Godard, hazte el muerto! ¡Oh, no, no!